en Instagram, arroba ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta, Cuidemos la Familia. Conduce Irma Muslera. Buenas tardes queridos oyentes, estamos comienzo al programa del día de hoy, en esta tarde estudiosa, el programa de la Liga de Amas de Casa. Cuidemos a la familia. Hace el fin de año, el primero de diciembre, el Día del Amas de Casa, cumplimos 15 años al aire, ininterrumpido desde que asumí la presidencia de esta entidad. Me siento muy orgullosa de eso, porque siempre nos hemos acercado a distintas regionales, en los distintos puntos del país, y bueno, tratamos de llevar nuestra voz de la mejor forma, para brindarle a la gente la experiencia nuestra. y le sirve, la gente lo tomará, usted señor lo tomará, y otros como se escucharán, y a lo mejor reaccionan, y bueno, tomarán lo que le sirve a cada uno, porque cada uno tenemos que hacer nuestra experiencia en la vida. Y en el día de hoy, tenemos acá una invitada, que a su vez es profesional, es la doctora Leces, abogada, y además poeta, nuestra querida Luz Echeremendi Garay. La escuchamos, Facundo. Adelante, Luz. Bueno, en este espacio de entrevista, en el programa de la Liga de Amas de Casa, hoy estamos con una persona muy particular, una escritora multifacética, porque se desempeña en distintos estilos literarios. Estamos con Luz Echeremendi Garay. ¿Cómo estás, Luz? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. No, por favor. Bueno, la idea de convocarte era que nos contaras un poco acerca de tu recorrido y de tu producción literaria, que es muy interesante. Bueno, encantada. Escribo desde que era chiquita. Desde que era... Yo creo que mis primeros poemas empezaron a los 7, 8 años. Y cuando escribí en versos, eran poemas que él se lo dedicaba a Cristóbal Colón. ¡Mira! ¡Qué ocurrente! Sí. Y era gracioso porque decía que Cristóbal Colón, desde pequeño, le agradaba, le gustaba mucho mirar el mar. Ajá. Ajá. Y seguí el poema. Y yo lo había escrito, estaba muy bien. Pero claro, por supuesto, como tenés una niña de 7 años, contesté y se dio cuenta enseguidita que era tierra redondita. Está muy bien. Bueno, pero mirá. Creativo y perpicaz, las dos cosas. Sí. Muy bien. Claro. Bueno, después, este, muy lectora. Realmente una... Fui una gran lectora, este, desde chica, desde muy chiquita, me encerraba, este, en donde podía, este, me encerraba en mi dormitorio a leer, y este, en el baño, en cualquier lado. Mi mamá decía que se me podía caer algo en la cabeza que no me iba a dar cuenta, que era terrible. Estabas astraída con la lectura. Astraída con la lectura, sí. Así que a los 12 años, este, bueno, ahí empecé ya a escribir. A los 12, 14 años ya empecé una prosa poética en esa época. Bueno, muy... No escribía poesía directamente, sino prosa poética. Muy precoz, digamos, ya desde muy niño. Sí, muy precoz, sí. Muy bien. Y, este, y seguí escribiendo y, bueno, yo decía que, este, en ese momento, la asustaba mucho a mi mamá, le dije que yo quería ser, este, escritora y famosa. Ah, mira. Entonces, este, mi mamá, que había quedado viuda y justo había tenido un problema con el peronismo, no le pagaban su, la pensión. Ajá. De mi padre, que era médico y que había muerto de golpe. Sí. Y, este, por haber firmado contra, tuvo un sumario que le hicieron en Paraná contra Perón. Ajá. Él había firmado contra la libertad de expresión de la época peronista. Ajá. Y, entonces, como presidente de la Fundación Médica y murió enseguida, a los 47 años. Qué joven. Sí, sí, sí. Pues yo tenía tres años cuando murió él. Y, entonces, ella estaba alarmada porque, claro, tenía propiedades, había bajado los alquileres a todos del 20%, y ella tenía rentas de alquileres, nunca había trabajado. Claro. Así que, muy preocupada con eso, me dice, mirá, para ser escritora hay que tener dinero, porque hay que tener dinero para editar los libros. Editar los libros en esa época era... Era costoso. Muy caro. Y, entonces, ella me dijo, primero vas a tener que estudiar, dedicarte a estudiar, harás una carrera, y, este, y como andas muy bien, en secundario eras muy buena alumna. Sí. Y en el primado también. Entonces, este, vos tenés la posibilidad de ir a la universidad. Claro. Así que, ella también muy preocupada, porque como ella no había podido estudiar en otra época, entonces, este, a ella le gustaba que yo pudiera ir a la universidad, ¿no? Y, este, entonces, bueno, ahí, este, con una amiga mía que, este, que era hija del profesor de derecho, este, de familia y sucesiones, Marta Ardoy, este, que la universidad estaba en Santa Fe, teníamos la posibilidad de viajar en lancha, y, este, ir a... no me dejaban porque era muy... primero porque era muy costoso también tener una chica, y por otro lado me pensaba que era muy jovencita para vivir sola afuera. Claro. Este, así que, este, viajaba todos los días a estudiar a Santa Fe. Bueno, y cómo fue esa, esa vivencia de, bueno, de las dos carreras, porque vos me dijiste, cuando hablamos fuera de aire, que sos abogada. Sí, 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 me dediqué muchos años a la abogacía, bueno, ahí estudié abogacía. Primero me recibí de escribana, después me recibí de abogada, este, el primer tiempo, estar en Paraná era muy duro, porque era una ciudad chica, y yo me estaba separando, divorciando. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo se dio tu vuelta a la literatura? ¿Fue ahí en Paraná? Bueno, en Paraná volví, sí, pero escribía en la agenda. Ok. No, no escribía, este, más que en la agenda mía, y este, estaba en ese trabajo, y después seguí toda la carrera, este, entré a, pero por, por, este, por un concurso, entré en la Casa Rosada, en la parte de, de, a trabajar en la dirección general de asuntos. Primero era, era una parte política de, de cosas, entré, con el, porque tenía muy buenas notas en la, la cosa, y entré por concurso. Mira. Y este, y estaba, trabajaba con decretos y todo ese tipo de cosas. Bien. Y después, este, me salió la oportunidad de ir, me, ah, me, tuve, me especialicé, porque al principio no tenía un año, en, en, en el, en el Estado, al no tener el año, te pude prescindir de tu trabajo. Este, y bueno, yo estaba pagando un alquiler, era todo muy difícil, y este, y me prescindieron. Entonces yo empecé a estudiar la, la única manera de que no me podía hacer nada era si yo tenía un posgrado. Ah, mirá. Entonces me puse a estudiar el posgrado en Derecho Administrativo en la Facultad de Buenos Aires. Está muy bien. Y me imagino que, bueno, durante todo ese proceso ibas haciendo esas escrituras, raptos de escrituras en esa gente. ¿Y cuándo, cuándo se fue convirtiendo eso en libros? ¿Cómo fue el proceso? No, no, tardó muchísimo, eh, tardó muchísimo. Sí, 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 porque yo seguí en la agenda. Después me dediqué mucho, después me voy a Roma. Gano una beca, siempre en el tema del Derecho, y me voy a estudiar allá, otra especialidad de Derecho Administrativo allá. Sí. Y ahí empecé a trabajar con organismos de Naciones Unidas, Honores. Ajá. Y entonces, bueno, este, cuando vuelvo a la Argentina, claro, las perspectivas se habían abierto, era otro, otro mundo. Yo tenía mucho más mundo, ¿no? Claro. Entonces, este, vine con ganas de hacer actividad, este, cívica. Sí. Entonces empecé a trabajar con un grupo de mujeres. Ajá. Y sobre los derechos de la mujer, con la ratificación de los derechos, el tema de la patria potestad. Ajá. Entonces empecé a trabajar con una doctora que se llamaba Ana Saez Ferre de Goyeneche, que había sido, había sido embajadora ante la Comisión Intermedicana de Mujeres de la OEA. Sí. Y con ella organicé muchos seminarios y todo sobre inventario y balance de la, de la, de la, de la Argentina, qué es lo que se necesitaba cambiar. Y entonces, eh, organizé seminario y fuimos a Paraná a dar clases de eso y, este, y trabajé con ella. Y después de eso, eh, yo quedé muy activa con todos los derechos de la mujer. Y después también me nombraron presidenta de la, primero vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Buenos Aires. Ajá, mira. Que era una, una organización que había nacido en 1936. Sí. Que aglomeraba a mujeres de todas las carreras que eran universitarias. Ajá. Y, este, y después seguí trabajando con eso y formé un, un grupo de, de líderes, creé un, un encuentro anual. Sí. Como presidente en el, eso ya era, habrá sido en los ochenta y pico, los ochenta y siete, por ahí. Y después se llamaba Econiña, que era un encuentro anual para formación de líderes, eh, juveniles, de, 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 de doce a quince años. Era sobre, este, conciencia ambiental. Pero seguí escribiendo, ahí volví otra vez a tener mucha invitación. Y seguí escribiendo en las agendas. Bueno, lo que pasa es que el nivel de actividad que tenías era, digamos, te debía dejarme un poco de tiempo. Y me decías, ¿hasta qué? Ahí cuando, cuando llegaste a plasmarlo en un libro, la producción. No, volví a plasmarlo en un libro cuando, cuando muere mi mamá. Ah. Porque mi mamá, primero hago una, un video, me piden que haga un video para Entre Ríos. Sí. Este, porque yo había trabajado en, en Roma había estado con, había visto mucho los espectáculos de luz y sonido. Que se hacía sobre la historia de Francia, sobre la historia de Roma. Al vivir en Roma, se había visto eso. Entonces, hice un poco la historia de Entre Ríos. Y Paraná fue la, la capital de la Confederación Histórica de la Argentina, como Filadelfia. Sí. Eran como ciudades hermanas. Entonces, también trabajé con eso de la, de tomar conciencia de que era la capital histórica de la Argentina. Sí. Y entonces hicimos un video, y bueno, ese video tenía parte literaria, porque hablaba sobre la belleza de los palmares de Colón. Y bueno, y ahí mi mamá, cuando yo leía ese poema, que primero me pidieron que lo escribiera, pero después me dijeron que no, que querían mi voz. Sí. Y entonces, este, lo ponían a la voz y mi mamá, eh, lagrimeaba. Y entonces, ella me empezó a decirme que, que me había olvidado de lo que yo quería hacer cuando era más chica. Claro. Que, que fuera escritora. Yo digo, no tengo tiempo, con tanto que tengo que trabajar. ¿Tal cual? No tengo tiempo. Y mi mamá vivió muchos años, porque yo fui la hija menor de ella. Sí. Y muere a casi 98 años. Ah, mirá, qué longeva. Sí, sí, pero estaba muy activa hasta el final de su vida, se quedó dormida, así que, y ahí cuando muere ella, entonces yo ahí, este, con mi hermano, que era 14 años mayor que yo y todo, y que era soltero, entonces, este, me incita que, que yo tengo que volver a escribir, y entonces veo en el diario que estaba Dalmiro Sáenz, que daba clases. Sí. De literatura. Y era un tipo tan simpático, y yo he habido las conferencias de él, y era bárbaro, y entonces, este, voy a las clases, y este, y él estaba preparando un grupo de, de alumnos para que escribieran su primer libro. Sí. Y entonces, este, yo iba, pero, pensando que podía hacer eso dentro de dos, tres años, o sea, cosas así, a los seis meses que estaba trabajando con él, me dice, vos estás súper preparada, porque vos has escrito toda tu vida. Sí. Con que, saque las cosas, vamos, vamos a ver las cosas que vos escribiste a los 20 años, y sobre eso, podés publicar el primer libro, y, y publicó el primer libro. ¿Y cómo se llama? Cuentos solo para dos. Uh-huh. Y, este, así que, que es un poco un homenaje a un amigo, poeta. Sí. De Entre Ríos, que él me decía que teníamos que escribir un libro juntos. Ah, mirá. Y, este, lamentablemente, él fallece antes de que yo le pueda mandar ese libro. Bueno, mirá, Luz, la verdad que es un recorrido, has estado por todos lados, y se ve que la literatura te ha acompañado, y has podido plasmarla en diversos libros, a través de la poética y demás, así que, es una vida hermosa, te felicito por eso, y, bueno, te agradezco mucho por el momento compartido y por todos los relatos, ¿sí? De tu vida y tus aventuras. Así que, te agradezco por haber participado al espacio de entrevista, y te deseo que tengas una linda tarde. ¿Querés que te diga un poema muy cortito? Dale, cerrate con un poema. Bueno, se llama Luz. Dale. Sé que vas a decir mi nombre cuando nadie lo escuche. Irás al bosque a buscar mi cuerpo, y cuando hundas tus pies en la hojarasca, buscarás la luz en todo lo que toques. Al escuchar la voz del mar, sé que vas a desear encontrarme en las hojas y en el viento. Y yo querré escapar para encender la lámpara enamorada, esperando en mi casa tu regreso. Hermoso, te felicito. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos por participar de la entrevista, Luz. Te dejo un saludo. Bueno, gracias. Arriba cabrales, arriba cabrales, significa buen café. En Coto, trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Sabelcor es una empresa familiar con más de 35 años en el país. Fabrica tendederos para ropa, tablas de planchar, changuitos para las compras, organizadores y muchos más productos. www.sabelcor.com.ar Ahí se va a encontrar con todo lo que necesita para su hogar. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no. A los que se mandan a hacer algo y les sale horrible. Porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. O una alternativa que te salve. Porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea. Bueno, ya despidiéndonos en el programa del Día de la Fecha, quiero recordar que el día de ayer, el día 21, ha sido el Día de la Enfermera. Esta es nada mejor que tu, tal vez, una amenaza por toda la labor que hace en el silencio. Con un sueldo bajo, sí. Un sueldo bajo, nada. Hay que recalcar todo. Pero lo hacen con mucho amor, mucha atención por todos los pacientes. Pero los que están en los hospitales, siempre tienen una palabra de aliento y una sorpresa. Espero que hayan pasado un día muy, muy felices y de la Liga de Amazos Casa tienen nuestro homenaje. Y el día 24, queridos argentinos, ya despidiéndonos, es el Día del Vino Argentino. Que se conoce en el mundo y espero que se siga conociendo. Y ya en la despedida nos despedimos, escuchando a quién, a los palmeras. Hasta la próxima semana, que Dios lo bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!